Me voy a divorciar de ella, Gabriel. Le voy a dejar libre el camino a Rosaura. Para que pueda enamorarse de Bruno, para... para que haga una nueva vida junto a él. Es muy contradictorio lo que me dices, ¿eh? Primero te mostraste celoso por la cercanía de ese salvavidas a tu esposa. Ahora resulta que la quieres abandonar para que... ¿Para que se case con él? ¿Quién te entiende? Los seres humanos somos así, Gabriel. Y nosotros mismos sabemos lo que queremos. Un día queremos una cosa, los diez minutos pensamos otra. Tú mejor que nadie sabes que yo me casé con Rosaura para demostrarle a Eduarda que ni ella ni nadie me puede manipular. Pero en realidad yo nunca he amado a mi nueva esposa. Lo que pasa es que tú sigues pensando en Camelia, eso es más que obvio. A Camelia siempre la voy a recordar. ¿Para qué nos engañamos? Siempre va a ocupar un lugar muy especial dentro de mi corazón. A pesar de saberla muerta, Camelia siempre va a vivir en mí. Sí, yo lo sé. Lo que pasa es que nunca debiste casarte con Rosaura. Sí, yo también lo sé. Lo utilicé, fui injusto. Pero pensándolo bien, sería mucho más injusto de mi parte seguir casado con Rosaura. Sabiendo que nunca le voy a corresponder a ese gran amor que ella siente por mí. No te voy a decir que, no sé si sentí celos o no al verla con Bruno el salvavidas. A lo mejor más que celos, lo que sentí fue mi orgullo de hombre herido de ver a mi esposa con otro. Pero en definitiva, eso es absurdo. No tiene caso que siga con una mujer a la que nunca voy a amar. Una mujer que tarde o temprano se va a sentir muy desdichada cuando comprenda que nunca la voy a amar. Ay, 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 mi hermano. Ya viéndolo desde este punto de vista, pues sí, quizá tengas razón. Y lo mejor sea que la abandones. Mira, Rosaura, pasados unos meses te va a terminar olvidando. Y la verdad es que tiene muchas más posibilidades de ser feliz junto a ese salvavidas que junto a ti. ¡Rosaura, hermanita, Rosaura! ¡Papá, papito, ven rápido! ¡Mi hermana Rosaura está tirada en el piso! Entonces usted cambió su testamento dejando como beneficiaria a mi hija. Bueno, bueno, quiero decir a Rosaurita, a la que quiero como una hija de mis entrañas. Así es, María Julia. Mi nieta heredará todo lo mío a mi muerte. Hay algo que me inquieta, doña Cruz. ¿Qué cosa, María Julia? ¿Se trata de Claudia? Para usted no es un secreto que su hija no quiera a Rosaurita. No existe la posibilidad que el día que usted falte, Claudia intente impugnar ese testamento para que su nieta lo heredé. No, a Claudia no le interesa ni mi dinero, ni nada de lo que yo poseo. Mi hija es muy rica. Heredó a su padre hace años. Claudia es dueña de una fortuna incalculable. Así como lo será mi querida Rosaurita cuando yo muera. Ay, doña Cruz. Doña Cruz, es usted tan buena, tan justa. Rosaura, se merece todo lo que usted está haciendo por ella. Esa pobre sufrió tanto en su vida, mi chiquita. Pero Dios hizo el milagro de ponerla a usted en su camino. ¿Y doña Cruz? Mamá está reunida en el estudio con esa mujer, con María Julia. El abogado de doña Cruz se acaba de ir, señorita Claudia. Lo sé, Samuel. Mamá cambió su testamento a favor de esa muchacha a la que cree su nieta. María Julia, me siento tan angustiada. No quiero que mi madre sea burlada en su buena fe. No quiero que se aprovechen de su ingenuidad. María Julia y la supuesta Rosaura son dos impostoras. Cada día me convenzo más de eso, Samuel. Aunque doña Cruz haya dejado todo lo que tiene a su nieta, Rosaura, para poder cobrar esa herencia, tendrá que mostrar documentos que certifiquen al 100% su identidad. Además, ¿no se puede negar ante la orden de un juez a someterse a la prueba de sangre? En eso tienes razón, Samuel. Pero mientras eso pase y mi madre esté con vida, tendremos metidas en esta casa esas dos serpientes, gozando de un dinero que no les pertenece. ¿Dónde estará la verdadera Rosaura? Rosaura, hermanita, no te mueras, no te mueras. ¡Papá, Iván, ven tan rápido! ¡Rosaura, Rosaura! ¡Rosaura, hija, mi amor! ¿Qué pasa, hermana? ¡Rosaura, despierta! ¡Levántala, Iván! ¡Levántala! ¡Aquí, dale aquí, dale! ¿Qué pasó? ¡Trae! Con cuidado, con cuidado. ¡Rosaura, mi reina! ¿Qué pasa? ¡Despierta! ¡Rosaura, Rosaura! ¡Rosaura! Mi amor. ¿Qué me pasó? ¿Qué te pasó? Eso es lo que quisiéramos saber. ¿Qué fue lo que te pasó? Yo llegué del colegio y te encontré desmayada, Rosy. Es que me mareé. Empecé a ver como puntitos. Y ya no me acuerdo de nada. Bueno, entonces lo mejor será que te llevemos a mí. No, 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 Iván, no. Yo creo que no debe ser nada malo. A lo mejor es debilidad. En la mañana no desayuno, nada. Verena, ¿sabes lo que yo creo, mi amor? Que tú estás sufriendo mucho, ¿sabes? Con la separación de tu esposo. ¿La sigues recordando? Estoy lleno de recuerdos, Eduarda. Fui tan feliz a su lado. Todo lo feliz que no eres ahora con la salvaje. Mira, Eduarda. He estado pensando en irme otra vez a Nueva York. Allá tengo un amigo banquero. Estoy seguro que él no nos negará el préstamo que necesitamos para salvarnos de la ruina. ¿Por qué no le pides el préstamo a Gabriel? Él tiene mucho dinero y además es tu amigo. No, yo no voy a abusar de la amistad con mi amigo para pedirle dinero. Yo me voy a Nueva York, eso es un hecho. ¿Y Rosaura? Tendrá que aceptar mi abandono. Pasado algún tiempo se enamorará de otro. A lo mejor del salvavidas. El sobrino de caridad. Me duele dejarla sola. Ella no está sola. Tiene a su padre y a sus hermanos. Claro, al padre podría perderlo de un momento a otro. Todos los días un borracho es arrollado por un carro fantasma. Hijita, te tengo excelentes noticias. ¿Qué pasó, mamá? La vieja doña Cruz cambió su testamento y lo posó todo a tu nombre. Bueno, a nombre de Rosaura, pero es lo mismo. ¡Ay, perfecto! Ahora lo único que falta es que la vieja se muera para que yo pueda heredar. En los próximos días me serán entregados los documentos falsos, donde se certifica que tú eres la verdadera Rosaura Ríos. Mamá, ¿tú estás segura que nadie va a descubrir que esos documentos son falsos? Ay, por supuesto que no, mi amor. El trabajo me lo está haciendo un profesional. Quien hizo la ley, hizo la trampa. Estoy terminando de poner la mesa para el almuerzo, Rosaurita. Gracias, mi niña preciosa. Eres muy buena, niña. Luis Mario, habrás dejado de quererme. Hola, primita. Julito. Hasta que por fin te apareces por aquí. Si sigue faltando, te van a botar. Ay, nada tengo que hacer aquí todos los días, Minerva. Patricio es mi jefe y está de vacaciones en Madrid hace mucho tiempo. Sí, pero Patricio también va a tener que regresar. O cuando vuelva se va a dar con la sorpresa que tampoco tiene trabajo y que la nieta de Doña Cruz es la dueña de todo esto. ¿La nieta de Doña Cruz? ¿Y esa señora tiene una nieta? Sí, tiene una nieta perdida, pero que al fin la encontró. Y al parecer ella va a heredar todo, absolutamente todo, incluido el spa. Bueno, a lo mejor si es joven y bonita me propongo conquistarla y así termino también yo siendo el nuevo dueño del spa y de la mansión de Doña Cruz. Sigue soñando, Julito. Sigue soñando. Oye, primita, préstame tres mil dólares. Sí, mira que se me acabó la quincena y necesito dinero. Tú no cambias, ¿verdad? Eres un vividor. Pero bueno, tu prima es buena gente, así que... algo te prestaré. Gracias. Mi amor, me encantaría que mañana fuéramos a jugar tenis. A mí no me gusta ese deporte. Ay, es divertidísimo, Patricio. Además me ayuda a mantenerme bella y esbelta para ti. Mi amor, yo solo quiero que tú seas feliz. Feliz a mi lado. Siento que has hecho tanto por mí, que te debo tanto. Me alegra que lo sepas. De no haber sido por mí, estarías ahora casada con un hombre completamente arruinado como Luis Mario, pasando privaciones. Tú me salvaste de ese horrible futuro. Me imagino al pobrecito, llorando a su ruina y llorando a mi muerte. Ay, Camelia, qué poco conoces el corazón de los hombres. Las penas se olvidan fácilmente. Simplemente con que en la vida de Luis Mario aparezca una mujer más bella que tú, es suficiente para que él te olvide. ¿Otra más bella que yo? ¡Eso es imposible! Camelia, tú eres una mujer excepcionalmente bella. Delicada. Fina. Pero todo eso a la larga termina cansando. No me digas que estás cansado de mí, Patricio. No, no, no. No lo digo por ti. Pero ¿no te crees que Luis Mario se va a pasar el resto de sus días sufriendo por tu ausencia? Yo estoy seguro que a él no le faltará una mujer bella que lo acompañe, que esté a su lado. Olvídate, Camelia. Luis Mario ya dejó de pensar en ti. Parece que te pusiste celosa. Son ideas tuyas. ¿Ideas mías? Contéstame una pregunta. ¿De verdad estás enamorada de mi Camelia? ¿De verdad estás tú enamorado de mi Patricio? Hola, Rosabra. ¿Quieres jugar a Oliver conmigo? No, no quiero, Alfredito. ¿Por qué? Porque estoy triste. Quiero estar sola. Cuando me vaya a vivir a Nueva York te mandaré una cantidad mensual para que se la des a Rosaura. ¿Y eso para qué? Para que no tenga que trabajar tan duro. Rosaura mantiene a su familia, Eduarda. ¿Tú no lo sabías? Con esa cantidad mensual la carga no le será tan pesada. ¿Y a santo de qué tú te tienes que preocupar por mantener a una mujer de la cual te vas a divorciar? Es una cuestión de conciencia. Yo le hice un mal a Rosaura sin proponérmelo. La engañé. La desilusioné. Soy el culpable de que ella haya perdido su alegría. Antes era una muchacha feliz y yo la ilusioné con un amor que nunca sentí, que no voy a sentir por ella. Bueno, está bien, hermanito. No te preocupes. Yo me encargaré de darle la cantidad mensual que tú me envíes. Gracias. Solo espero que no me estés engañando. Por supuesto que no, Luis Mario. Aunque reconozco que odio a esa mujercita, tampoco soy un monstruo desalmado. Si la quieres ayudar desde lejos, pues yo le daré ese dinero. No. Por supuesto que no verás ni un solo centavo de ese dinero, gata salvaje. Y muy pronto la vida se volverá un infierno para ti. Voy a destruírtelos ahora. A ti y a tu maldita familia. Te respondo con la misma pregunta. ¿Estás tú enamorado de mí, Patricio? Por supuesto que sí. Por algo me casé contigo. Yo también me casé contigo sin importarme seguir casada con Luis Mario. Sin importarme en lo más mínimo convertirme en vígama. Soy feliz a tu lado, mi amor. Y siendo tu esposa. Escúchame muy bien, mamacita. Ahora, espero que nunca se te ocurra engañarme y mucho menos traicionarme como traicionaste al imbécil de Luis Mario. Eso nunca va a pasar. Te espero en la habitación. Estoy aburrida de este idiota. Lo que más deseo es apoderarme de su dinero y largarme muy lejos. Pero si abandono a Patricio es capaz de hundirme en la cárcel acusándome de vígama. Y me tiene sus manos. Luis Mario, si supiera algo de tu vida que habrá sido de ti después que creíste que yo había muerto bajo las aguas del mar. Me imagino cuánto debes haber sufrido. No creo que aguante mucho tiempo al lado de Patricio. Voy a tener que inventar algo para librarme de él sin meterme en problemas. Qué caro estoy pagando haberte abandonado, Luis Mario. Qué caro. Podemos hablar, Rosaura. ¿Qué pasó, tita querida? Ay, conmigo no tienes que fingir, Rosaura. Aunque no tengo pruebas, yo muy en el fondo sé que tú no eres la hija perdida de mi difunta hermana Gabriela. Me imagino que ya María Julia te debe haber contado que mi mamá hizo un nuevo testamento a tu favor. Dios quiera que mi madre dure muchos años más. Es lo que más quiero en la vida. Pero el día que ella falte no te será nada fácil cobrar esa herencia. Porque pienso llevar este caso a los tribunales. Y para poder heredar tendrás que mostrar papeles de identidad que te acrediten como Rosaura Ríos. Y tendrás, quieras o no, que someterte a una prueba de sangre para comprobar si eres o no quien asegura ser. Así que, mi querida sobrinita, tarde o temprano, tu teatrillo y el de esa mujer llamada María Julia va a terminar. ¡Maldita mujer entrometida! Hola, belleza. No seas mentiroso. No me digas belleza porque tú sabes que no lo soy. Eso es lo que tú piensas pero no lo que pienso yo. Oye, ¿no te gustaría venir conmigo a una fiesta en el yate de los viejos de Imanol? ¿A una fiesta de Imanol? Es que él no me trata mucho y creo que no le caigo bien. Imanol es mi mejor amigo y si vienes conmigo al yate no va a haber problema. De verdad me encantaría ir pero no creo que mi hermana Eduarda me deje. Igual yo le puedo pedir permiso. Bueno, ¿y cómo hago para saber si vienes o no? Falta fuerza. Ese es el número de teléfono de mi casa. ¿No tienes celular? No. Espero tu llamada. Hola. ¿Viniste? Rosaura, es necesario que hablemos. ¿De nosotros? Ya nos vamos a mudar juntos. No, no, no. Eso no va a ser posible. Eso no va a ser posible mucho tiempo. Suéltame. Por favor. Por favor, yo no quiero que peleemos. Yo necesito decirte algo. Mira, yo me voy y me regreso a Nueva York. ¿Te vas? ¿Te vas otra vez? Es necesario que lo haga, Rosaura. Aquí no conseguí el préstamo. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en Nueva York? No lo sé, Rosaura. No lo sé. Y a lo mejor a lo mejor no regreso. Me engañaste, Luis Mario. Te casaste conmigo sin quererme. Por favor. Eres malo, muy malo. Por favor, Rosaura. Rosaura. ¿Qué te pasa, Rosaura? ¿Por qué estás llorando, hermanita? ¿Te sientes otra vez mal? Déjame sola, Mayrita. ¿Quieres estar sola para poder llorar? Por favor, ¿sí? Déjame sola. 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 Oiga, ¿pero qué le pasa? Ya sé que estuviste amenazando a Rosaura. Ah, ya esa impostora le fue con el chisme. Rosaura no es ninguna impostora. Te guste o no, es la nieta de Doña Cruz. me gustaría tanto comprobar eso. Mira, Claudia, no me hagas la vida imposible, no me busques, porque te juro que me vas a encontrar y no sabes la clase de fiera que soy. Me lo puedo imaginar, María Julia. Si tanto te molesta nuestra presencia en esta casa, ¡lárgate de aquí! ¿Para qué? Para que usted y la supuesta Rosaura hagan con mi madre lo que quiera. Para que se dueñen de todo lo que no les corresponde. Ustedes no me engañan, ustedes son dos farsantes y estoy segura que en algún lugar del mundo existe la verdadera hija de mi hermana Gabriela y algún día va a aparecer y tanto usted como esa muchacha que se hace pasar por Rosaura terminarán en la cárcel. No se atreva a tocar a la señorita Claudia. No me toques, mayor dono infeliz. Cuídense los dos de mí. Rosaura es la nieta de Doña Cruz. Les guste o no. Esa mujer es un monstruo de maldad. Tenemos que demostrar que son dos farsantes, Samuel. Tenemos que desenmascarar esas dos perversas. ¿Qué pasó, mamá? Pusiste en su lugar a la entrometida esa de Claudia. Mira, esa metiche me está buscando y me va a encontrar, te lo juro. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame. Claudia, sospecha que tú no eres la verdadera Rosaura. Tenemos que cuidarnos o esa mujer terminará descubriendo toda la verdad. ¿Ya hablaste con tu esposa? Ajá. Le dije que me iba a Nueva York otra vez. ¿Y cómo lo tomó? Mal. Se echó a llorar, salió corriendo, entró a su casa y ni siquiera me quiso hablar. Le destrozaste el corazón. Lo sé. Te juro, me siento el más miserable de todos los hombres. ¿Y para cuándo es el viaje? Aún no lo sé, pero cuanto antes sea mejor. ¿Sabes qué? Lo he estado pensando y yo también me voy a Nueva York contigo. ¿Y eso? Mira, desde hace mucho tiempo estoy enamorado de Eva Granados y ella no me hace ni el menor caso porque está enamorada de ti. Así que yo también necesito olvidar y para el olvido no hay nada mejor que la distancia. ¿Sí? Está decidido. Nos vamos juntos a Nueva York para olvidar por allá nuestros fracasos. Bueno, entonces ya es un hecho. Ah, y hay otra cosa más que quiero decirte. También he decidido prestarte el dinero que necesitas para sacar adelante la hacienda de los Arizmendi. No, 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 no. Lo siento, Gabriel, pero no te lo puedo aceptar. Incluso mi hermana Eduarda me lo estuvo sugiriendo, pero no. Yo no, no soy así, no me gusta abusar de mis amistades, tú me conoces. Luis Mario, Luis Mario, por favor, tú y yo somos más que amigos, somos casi hermanos. Así que está prohibido negarte, te voy a prestar ese dinero y tú... ¿Puedes retirarte, Marta? Permiso, señorita, ahí va. Y bien, cuéntame, ¿cómo van tus planes y los de Eduarda? ¿Por fin van a separar a Luis Mario de la mujercita esa con la que se casó? Mejor de lo que te imaginas, Valeria. vamos a destruirle la vida a esa muchachita. Vamos a desaparecerla para siempre. Bendemos. Salud. Otra vez llorando, mía. No, papá, ya no lloro. Me duele tanto verte tan triste. Me siento muy triste, muy desechada, papá. ¿Sabes? Yo no debí permitir que te casaras con ese hombre. Luis Mario Arismendi trajo el dolor a tu vida. Es que yo me enamoré como una tonta. Y ahora él ya se va para Nueva York. ¿Y ahora tú no lo sabes? Él me lo dijo. Él me abandona, papá. Me abandona definitivamente. ¿Diga? No importa mi nombre, señora, pero es mejor que cuide a su hermana Jimena. ¿Qué cuida Jimena? ¿Eso por qué? Jimena se ha hecho muy amiga del hermano de la muchacha con la que se casó Luis Mario. ¿Aló? Oiga. ¿Aló? Hola, hermana. ¿Desde cuándo eres amiga del hermano de la gata salvaje? ¿Desde cuándo tienes trato con esa gentuza? ¿Y desde cuándo conoces tú al hermano de Rosaura? Yo lo conocí de casualidad. ¿Y cómo te atreves a tratarlo? ¿No ves el gran esfuerzo que estoy haciendo por separar a mi hermano de esa mujer como para que tú vengas a trabar una amistad con ese pobre diablo? No es un pobre diablo, es un pueblo. ¿Qué engañas? ¿Por qué vuelvas a verlo? Enciérrate en tu cuarto y no salgas hasta mañana. ¡Vamos! ¡Desaparece de mi vista! ¡Enerva tu presencia! Pero bueno, ¿y para qué tú llamas a Eduarda Arismendi para decirle que Jimena anda amiga con Iván? Bueno, mi hermana Eva me contó que Eduarda odia con todas sus fuerzas a la tipa esa que se casó con Luis Mario. Por lo tanto, Eduarda debe odiar con toda su fuerza a la familia de la fulana gata salvaje. Así como a mí, Jimena me cae pero de la patada. Me encanta la idea de que su hermana Eduarda la regañe por estar haciendo amistad con esa gente. Jimena, Jimena, ¿qué pasó? Te voy a entrar llorando a tu cuarto. ¿Qué pasó? En esta casa nadie me quiere, prima. Eduarda me odia a pesar de ser mi hermana. Ay, no, Jimena. Eduarda no te puede odiar. Es sangre de tu sangre. Es su carácter, es todo. Y por supuesto que en esta casa vemos personas que te queremos mucho. Está Luis Mario, está Caridad y estoy yo. Te juro que quisiera irme lejos. muy lejos, como quisiera desaparecer para siempre. Rosaura, qué sorpresa. Imaginé que fueras tú. Hola, Bruno. Vení a hablar un ratito con Caridad. Ah, pero ella todavía no llega de casa a los Arismendi. Ah, bueno, regreso después. No, no, por favor, Rosaura, si venís a hablar con alguien, aquí estoy yo. Pasa y siéntate, yo te escucho. Mi esposo me dejó, Bruno. Se va lejos de aquí. Con la mujer esa que estaba en la playa, ¿verdad? No lo sé, no lo creo. Yo creo que se va solo. Ay, Rosaura, yo no quiero hacerte más daño con lo que te voy a decir, pero francamente, todo lo que me estás diciendo no es nada nuevo para mí. Yo sabía que tarde o temprano ese tipo te iba a abandonar. sí. Ahora me doy cuenta que puse mis ojos muy alto, Bruno. ¿Sabes una cosa, Rosaura? Yo ese he sido muy buen esposo, ¿sabe? Yo lo único que quería era quererte y amarte. No sé, Bruno, fui una tonta. Debí haberme enamorado de ti. Tantas veces que me pediste que fuera tu novia, pero yo de necia me fui a enamorar de quien no debía. Rosaura, ¿y si logras olvidarte de él? Si me pudieras querer. No. Por favor, no me beses. Panchita, deja de leer la novelita y ayúdame a secar los platos. ¿Qué? ¿Ponerme a secar platos yo y dejar por la mitad la novela que está tan buena? No, Caridad. Bájate de esa nube pero bájate con cuidadito y no te vayas a partir esa cabeza en dos. No, esto está demasiado bueno y ni loca la dejo por la mitad. Panchita, por favor, déjame hacerlas con caridad. Enseguida, señor. Y no te vayas a quedar detrás de la puerta oyendo. ¿Yo? Ay, no, señor. Usted me ofende. Yo jamás escucho detrás de las puertas. Ni lo volveré a hacer. Caridad. Mira, ahora que estamos solos yo... yo te quiero decir que me voy. Se va, joven. ¿Y Rosaura? La dejo. Con gran tristeza la dejo. Es que fue un error casarme con ella. Ahora le va a doler mi amandono, pero a la larga va a ser mejor. Si ella sigue a mi lado, va a sufrir mucho cuando comprenda que nunca la voy a querer. Pobrecita esa muchacha. Tan enamorada que se casó con usted. Yo lo sé. Yo lo sé, pero eso de alguna manera quiero reparar el daño que le hice. Yo te quiero pedir muy especialmente que la cuides cuando yo no esté. mensualmente yo le voy a mandar un dinero que mi hermana Eduarda le va a entregar. Caridad, yo quiero que tú te asegures que Rosaura siempre esté bien. Que ni a ella ni a su familia le pase nada malo. A Rosaura yo siempre la he querido como una hija joven. Y aunque usted no me lo pidiera, yo la cuidaría siempre. Mi buena caridad. Muchas gracias. Pobre muchacha. Va a llorar lágrimas de sangre con su partida. Buenas noches. Doña Cruz. Patricio, pero ¿cómo está usted? Disfrutando de mis vacaciones aquí en Madrid. Vacaciones que se han alargado mucho bajo mi punto de vista. Vamos, Doña Cruz. No me regaño usted. Sabe muy bien que aunque yo estoy por aquí, siempre me mantengo al tanto de todo lo relacionado del spa. Yo nunca dejo de lado sus negocios. Eso quiero, Patricio. Que esté más pendiente que nunca de todo lo mío. Quiero cuidar mi patrimonio. ¿Y por qué tanto interesa ahora, Doña Cruz, cuando usted siempre ha sido una persona más bien desinteresada respecto al dinero? Es por mi nieta, Patricio. Esa nieta que durante tantos años estuve buscando y que al fin ha llegado a mi vida. ¿Su nieta? Así que ya apareció su nieta. Ella es mi ángel, Patricio. Apenas regrese, quiero presentársela. Ay, es una muchacha tan bella y tan feliz ahora que me encontró. Soy tan infeliz, Bruno. Ay, Rosaura, yo lo sé, mi amor, y yo traté de evitarlo como era el lugar, pero tú te empeñaste, te empeñaste en casarte con Ari y Mendy. Sí, lo sé, lo reconozco, fue un error, pero un error bonito. Rosaura, pero él nunca te hizo reír como yo. pero me hizo amar, Bruno. Pues ahora, y cuando se vaya Luis Mario, ¿qué vas a hacer? ¿Qué otra cosa voy a hacer que no sea morirme? he estado pensando en nuestro plan, Eva. ¿Y qué has pensado en definitivas cuentas, Eduardo? Te juro que cuando mi hermano se vaya para Nueva York, le haré ver su suerte a esa gata salvaje. gata salvaje con tu pasión. Bueno, bueno, pero encárgate tú de los boletos para Nueva York. Gabriel, cuanto antes, mejor. Y si puede ser, mañana es preferible. Quiero alejarme de todo esto, ya no aguanto la casa, me ahoga. ¿Se puede? Sí, mi amor, pasa. Te encargo los boletos, por favor, yo después te pago el mío. Bueno, chao. ¿Cómo está, mi flaquita consentida? ¿Qué dice mi muñequita bella? ¿Es verdad que te vas? Así es. Necesito estar en Nueva York, quiero alejarme de todo esto. ¿Y Rosaura? Rosaura, Rosaura fue mi error. Te voy a extrañar mucho. Yo también te voy a extrañar, mi amor. Te voy a extrañar mucho. Pero te prometo algo, en cuanto te den vacaciones en el colegio te mando a buscar y te pasas un mes conmigo en Nueva York. ¿Qué tal? Gracias por ser tan bueno conmigo, Luis Mario. ¿Y cuándo te vas? Mañana. Gabriel se está encargando de los boletos. Hermanito, antes de irte ¿me darías permiso para ir a una fiesta en un yate mañana? Una fiesta en un yate. ¿Y quién te invitó? Un, unas amigas del colegio. Bueno, claro que te doy permiso. me encanta que salgas, que te relaciones con gente de tu edad. No me gusta que te quedes aquí encerrada en esta casa. Tienes que salir a divertirte, a disfrutar y sobre todo tienes que enamorarte. Gracias. Prométeme que te vas a cuidar. Te lo prometo. Gracias. Luis Mario me dio permiso para ir a la fiesta con Iván. ¡Me lo dio! ¡Me lo dio! ¿Aló? Jimena, ¿eres tú? Iván. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Y bueno, qué? ¿Te decidiste a venir conmigo a la fiesta en el yate de los viejos de Imanol? Sí, claro. Bueno, entonces que no se hable más. Mañana no asistes a clases y te vienes conmigo al pay. Bueno, ok, bye. Rosabra, no sabía que había salido. Pensé que seguías en tu cuarto. Sí, fui a ver a Caridad pero no estaba, no la encontré. ¿Y por qué estás con esa carita? Ay, no sé, Iván. Tengo como una repugnancia en el estómago. Tengo como ganas de... Aquí están los boletos para nuestro viaje a Nueva York. Salimos a las cuatro de la tarde. Muy bien. Hola, Gabriel. Hola, Eduarda. Qué gusto tenerte de visita. Gracias. Hola. ¿Cómo estás, Luisana? Bien. Esta tarde parto para Nueva York con Gabriel. Sin fecha de retorno por el momento para mí. ¿Ya te vas, Luis Mario? ¿Tan rápido? Sí, prima. Es lo mejor. Por el dinero para salvar la hacienda no te preocupes, ¿eh? El propio Gabriel se ofreció hacernos el préstamo. Gracias, Gabriel. Eres un verdadero amigo. Yo lo llevaré al aeropuerto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Se va, se va como un pájaro volando, se va, se va, se va ya, ya, ya. Ay, tú siempre con tus cosas. ¿Quién se va, hija? El exviudo, el caramelito del señor Luis Mario se regresa esta misma tarde para Nueva York. ¿Ya se va? ¿Tan pronto? Sí, ¿qué te parece? Panchita, voy a prepararle su maleta a mi hermano que se va de viaje hoy. Me imagino que eso lo tiene usted bien contenta. Happy, 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 ¿verdad? Imagínate, ese viaje de mi hermano me tiene sumamente feliz. con él lejos de esta hacienda nos habremos quitado de encima para siempre a esa grosera de Rosaura. ¿Aló? ¿Aló? Mija, te tengo una mala noticia. ¿Qué pasó, caridad? Luis Mario se cayó del caballo y se rompió una pierna. No, no, no es eso, que ni Dios lo quiera, hija. Es que Luis Mario, tu esposo, se va esta tarde para Nueva York. ¡Qué bien! ¡Sallate de mi papá! Y vaya montándose de una vez que ya mismo nos vamos a largar de aquí. ¡Eh! ¡Vaya, vaya, espérate, corazón! No te apures, que si yo soy un todo de un caballero, ¿vale? ¿Cómo está, mi amor? Hola, vea, si grandotas es que me gustan a mí, mira, ¿eh? ¿Qué pasó, pano? ¿Cómo está todo? Bueno, los que quieran cambiarse pueden usar los camarotes, pero eso sí, solo para cambiarse que lo bueno viene después. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Hola. Hola, hola. ¿Y? ¿Vino Jimena? Jimena. ¿Y tú invitaste a esa tarada para acá? Ella no es una tarada. Ah, no, sí, seguro. Mira, ve. ¿Qué? Ahí llegó tu María Bubita. ¡Jimena! ¡Ve, sube, sube! Hola. Hola. Ay, Bruno. Ay, Bruno. Qué bueno que me comuniqué contigo. ¿Qué pasa, tía? Necesito tu ayuda. Rosaura se fue al aeropuerto y yo quiero que tú vayas también porque es que el esposo de ella se va hoy para Nueva York y yo tengo mucho miedo que esa muchacha cometa una locura. Bueno, no, por favor, ve al aeropuerto, no me la desampares. Bueno, hermanito, ahora sí que llegó la hora de la despedida. Así es. Yo te quiero pedir un favor, Eduarda. Se trata de Jimena. No la regañes tanto, por favor. Cuídala. Está bien, Luis Mario, la voy a cuidar. Tú cuídate mucho. Tú también, Luis Mario, cuídate mucho, sí. Bueno, nos vemos par de bellezas. Cuídate. Chao. Chao, Gabriel. Cuida a mi hermano. Luis Mario. ¿Qué haces aquí? Eduarda me dijo que te irías de viaje y vine para despedirme de ti. Quiero que te vaya muy bien y que regreses pronto. y que te va muy bien. Ay, por favor. Marjosa. 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 Marjosa.